Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos a un nuevo episodio de la leyenda de Zelda Brin on the Wheel Bienvenidos a un nuevo video tutorial de este hermoso juego Así que antes de empezar el video como siempre los invito a suscribirse a mi canal Y les recuerdo que estoy subiendo videos periódicamente Y por quien me encuentro acá preguntarán ustedes porque vengo a hacer una misión heroica Para lo cual primero tengo que pillar, ya lo pide donde está mi buen amigo Niel ¿Dónde me encuentro en este momento? Me encuentro aquí, que debería tener un nombre Cierto, pero está ubicado, a ver, está ubicado al norte del puente de Jadel De repente aparece el nombre de esta zona y yo se los voy a decir porque no me lo sé de memoria Así que lo primero de lo primero es Voy a hablar con Niel que está por acá, vamos a subir Hola Niel, dice Ah, discúlpame, en ocasiones me pierdo en la poesía presente en las letras de las canciones Están tan cargadas de belleza Esta letra en conciertos es una obra de mi maestro Quien por desgracia ya no se encuentra en este mundo Fue la última canción que me enseñó antes de decirnos adiós para siempre Ay, disculpa, a veces empiezo a recordar los tiempos pasados y no sé cuándo parar De hecho antes, perdón De hecho en esta zona se transmite en generación en generación Otra canción sobre el ERE y las pruebas que superó Dime viajero, ¿te gustaría que tocara para ti la canción ancestral famosa esta región, por favor? Agradezco tu interés, ahora sin más preámbulos En la tierra maltrella, según el folclor, el santuario se revela ante el héroe Cuando una flecha, dos aros perfora Muy bien Me pregunto si se refiere a alguna zona de las rocas Perdón, me refiero si se refiere a alguna de las rocas que hay en esta zona En todo caso, ¿qué será exactamente esta breve heroica? Mi instinto me dice de que son palabras ocultas Un secreto sorprendente de lo que, ok, perfecto Que bueno, claramente es un santuario Cierto breve heroica Los dos aros Vamos a ver inmediatamente lo que dice Perfecto, si sigue las indicaciones de la letra Es posible de que descubras un nuevo... No sé qué decía Pero no importa ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tenemos que buscar uno de estos aros, ¿cierto? Que yo al apuntar por aquí ¡Pam! Le pegue a dos Yo, como soy más inteligente Eso es lo que creo Dejé uno marcado por acá No, en algún momento lo desenmarqué sin querer Ya la cosa que era... Era por aquí, a ver Era pasando aquí Ya Era por aquí, muy bien Era por aquí, era por aquí De hecho, el que se ve acá ¿Por qué? Porque si yo disparo aquí, ¿cierto? Le puedo disparar al que está allá también, ¿cierto? Me quedan solo cinco flechas Así que, ¿quién lo caneo? Primero, bueno, primero mi ubicación es aquí Aquí me encuentro Un poco más lejos, ¿cierto? Está el culina de Hyrule, ¿cierto? Acá tengo muy cercano... Ah, no, tengo mi caballo por acá Bueno, tengo un árbol milenario, ¿cierto? Está sobre el recuerdo de este recuerdo del caballo, ¿cierto? Sigo hacia arriba Me encuentro con el puente de Jade Y aquí es donde está la misión Ya ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardar ¿Por qué vamos a guardar? Porque tengo solamente cinco flechas Así que en el caso de que se me sacabe Y no la yunte Volveré atrás Y así hasta que lo logre Pues no debería ser muy complicado Dispare un poquito más arriba Para... A ver, no Disparemos junto Un poco más arriba así Porque la flecha va a ir cayendo Hacia allá, a ver Sí, va cayendo Ahí Un poquito más abajo Ahí Perfecto Y así de fácil Vemos cómo Cómo lo conseguimos Y así es como se Abre el santuario, amigos Así que mientras el santuario Se está abriendo Como siempre Los invito a suscribirse a mi canal También les recuerdo Que acá abajo Dejo una serie de links Bastante interesantes También de algunos videos De punto seguido Que es un canal terriblemente chévere Perfecto ¿Dónde es que es el santuario? Los dos aros Misión superada Cierto Preveróica superada Aquí está el santuario Mi santuario número 101 Se llama Santuario de Shidas Maravilloso Omitamos esta parte Ya la sabemos de memoria Y la verdad que aquí Dentro no sé Qué es lo que hay Así que esto Sí o sí Va a ser completamente nuevo Tanto para ustedes Si es que no han visto esto Y tanto para mí Que como les digo No sé lo que hay Dentro de aquí Vamos Espero que sea uno de No No es llegar y llevar Perfecto Dice Las esferas paralelas Presiona aquí Ya Presiona aquí Ya 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 creo que entiendo Creo que entiendo A ver Otra vez Y va una a cada lado ¿No? Así es Que fácil Ya Se abrió la compuerta Bien Pero hay algo más Yo lo sé Yo lo sé Que hay algo más A ver A ver A ver A ver No hay comoción De volver acá Después A ver Creo que no lo hay Pero se dan cuenta Que acá hay una base Agarraré el orbe Y luego volveré A ver Agarra el Entro aquí Agarra el orbe Haremos un pequeño corte Y volveremos Cuando ya estemos adentro Nuevamente Para ver si hay algo más Dentro de este santuario A ver Si me tiro por acá Nomás así Solo para callar Que hay más acá Ya ven que hay más cosas Ven que hay más cosas Si yo lo sabía Hay un cofre Vamos que hay aquí Un mandolete del rayo Creo que no lo necesito Y esto activa eso Se va sin mí Perfecto Bueno Eso es lo que había Ya sabemos Que hay en todo el santuario Así que ahora sí amigos Nos estamos viendo En el siguiente episodio Espero que les haya gustado También los invito A ver el resto del material Que hay en el canal Que es todo Claramente basado En la leyenda de Zelda Breath of the Wild Creo que llevo más de 60 capítulos Y aún no sé decir el título Pero no importa Adiós Jamás creí que llegaría Esta situación Me prometí no volver a encontrar mi corazón Cuando te vi pensé que no serías nada más Que otra persona que se iría un día sin avisar No importa Esto es todo Que todo es confirmada No importa No importa No importa